Cambiando de tema, hoy justo que festejan en Venga la Alegría 15 años, pues su iniciadora, ¿tú te acuerdas del cuadro de los primeros tres conductores? Fíjate, así tiene que ser un programa de revista. Tres titulares, y sí con muchas secciones, pero esos tres titulares inamovibles. Así inició Venga la Alegría, y era Ana La Salvia, Fer del Solar, y por supuesto, Ingrid Coronado, ¿no? Ellos venían de hacer una pareja en Sexos en Guerra, les había funcionado muchísimo la dupla, y TV Azteca dijo, esta pareja es de oro, sin imaginar que luego de la amistad pasarían al amor y del amor al odio, literal, ¿no? Bueno, Ingrid Coronado ha revelado, ahora que inició el año, pues que ella dice que está tratando de tener como muchas metas. Ella se ha vuelto una mujer muy espiritual, ¿no? Ella toma terapia desde hace muchos años, lo ha compartido en Historias Engarzadas y estos programas, y entonces ella lleva todo un proceso y dice que tiene todo un ritual de las cosas que le gustaría cambiar o crecer en el 2021, a pesar de las adversidades, porque la vida tampoco ha sido tan sencilla en ocasiones. Como por ejemplo, que hace algunos días le robaron su bolso en un supermercado, fíjate nada más. Le abrieron su bolso y mataron. ¿Se lo abrieron? Pues sí, y Matanga dijo la changa. Pues la oportunidad sea ladrón. Fíjate que realmente qué terrible, porque también sucede a veces, tengan cuidado también cuando van las mamás a las juntas escolares. ¿A poco? O a los festivales escolares porque hay mamás ratas también. En serio. Te lo juro. A Flor Rubio le robaron su celular en una reunión escolar. Fíjate que en una reunión escolar a mí me dieron cristalazo allá en Obregón. ¿Cómo? En un festival infantil, dejé el carro afuera del parque infantil y cuando volví, cero estéreo y adiós el vidrio obviamente cristalizado. Y bueno, pasa, pasa. Pero eso de las señoras así como mano larga y un... Bueno, sí, claro Jesús, porque por ejemplo en el caso de Flor fue una otra mamá la que robó. ¿Y supo quién era? Sí, fue otra mamá la que se robó su celular y en el caso de Ingrid, pues a lo mejor también fue alguna señora que andaba ahí entre los jitomates y las cebollas y dijo, ¡Ay, pues esta bolsa, órale, pa' mí! Y se robó el dinero de Ingrid en el supermercado. Dejaste el dinero de las tarjetas y todo lo que pudiera traer ahí, ¿no? Es que luego pasa mucho que las señoras están con el carrito, tienen el bolso en lo de arriba y luego se van a ver algo y ahí dejan la bolsa. No, la bolsa no la sueltan, muchachos, muchachas, muchachos. Y muchachos también. Muchos, quien traiga bolsa. No suelten el monedero ustedes, porque hay mucha rata ahorita a inicio de año. Que pa' pagar la luz, que pa' pagar el gas, la cuesta de enero. La cuesta de enero está canija, ¿eh? Canija diría el gringo, canija. Es caneja, como dice este Juan Soler. Es que cuando se iba cayendo del helicóptero.